Beneficios para la salud del plátano verde Esta fruta tropical posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas que la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta, incluidas las de diabetes y adelgazamiento. Es, además, el complemento perfecto para personas con gran actividad física, como niños y deportistas. Un árbol frutal extraordinario. Los árabes y los griegos definían con esta halagadora frase al plátano, cuyas propiedades beneficiosas para la salud se conocen desde hace miles de años. En la India recibía el nombre de «la fruta de los sabios», ya que, según una antigua leyenda, los más insignes pensadores hindúes meditaban bajo su sombra mientras comían de su fruto, símbolo de fecundidad y prosperidad. El plátano no es sólo de una de las frutas más consumidas en el mundo entero, sino también una de las más sanas. Su sabor es dulce y delicioso. Es una fruta rica en vitaminas C y B6 y minerales esenciales, y se caracteriza por dotar de sabor a infinidad de platos. Beneficios para la salud del plátano verde Un plátano verde mediano tiene 78 calorías. Aunque el plátano verde es un plátano amarillo sin madurar, tiene diferentes usos. Mientras que puedes comer el plátano amarillo inmediatamente después de pelarlo, el plátano verde se come mejor cocido, hervido o frito. Nutricionalmente, el plátano verde es una buena fuente de fibra, vitaminas y minerales y contiene un almidón que pueden ayudar a controlar la glucemia, gestionar el peso y disminuir los niveles de colesterol de la sangre. Buena fuente de almidón resistente Vitamina B6 Los plátanos verdes también son ricos en vitamina B6, con una porción de una taza hervida que contiene 39% del valor diario. La vitamina B6 desempeña un papel importante en más de 100 reacciones enzimáticas del cuerpo. También es necesaria para la formación de la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en el cuerpo. Además, la vitamina B6 ayuda al control de azúcar en la sangre.